El coronel Nicolás Rodríguez Ramírez, dando una explicación y una breve reseña. El 15 de marzo de 1844, capitaneaba una nave, la coleta La Leonor, Juan Alejandro Acosta, que después se cubrió de gloria el tortuguero. En esa coleta venían Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez, la intención traer de regreso al país a Juan Pablo Duarte. Y digo eso porque ese 15 de marzo por primera vez ondeó en el mar de los Carines nuestra enseña tricolor. Hoy frente a mí están los rayos del sol y una cinta con los colores de la bandera, el rojo vermellón, el azul ultramar. Y como ellos se pasearon por el mar de los Carines, el mayor general Celín Rubio Terrero invita ahora a su plana mayor y a los invitados especiales a pasearse para develar la taja. Este es el momento. Gracias. 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 Gracias.